Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ups, ya me estoy infectando esa paralebría barata del lenguaje inclusivo. Damas y caballeros, bienvenidos al último vídeo del año de tu canal favorito, tu trinchera virtual, el melomano escritor, edición dedicada a las legítimas protestas de los agricultores explotados y a los defensores acérrimos del recitador de poemas Francisco Zagasti. ¡Comencemos! ¿Qué les parece amigos la nueva escenografía? Es momentánea, ¿no? De repente en unos meses regresamos a la anterior, pero mientras tanto hay que sacar el jugo. Bueno señores, como les prometí, ayer 30 de diciembre nos enteramos de dos personas, tres personas que sucumbieron trágicamente. Las protestas legítimas de los agricultores explotados versus la represión policial ocasionó estos tres decesos. Ocurrió aproximadamente en el kilómetro 500 de la Panamericana Norte, en el distrito de Chao, provincia de Birú, que está ubicada en la región La Libertad. Este joven de 16 años fue alcanzado por un proyectil de bala en el abdomen. Era estudiante de cuarto de secundaria. Con ello se suman, pues, algunos cálculos dicen que son cuatro, cinco, los decesos del recitador de poemas, el presidente Morado Francisco Zagasti. Obviamente hemos visto que no hay ningún tipo de iniciativa o parte del gobierno para resolver este problema. Y el Congreso, por supuesto, también ha estado jugando su propio partido, ¿no? Esta ley de promoción agraria recién fue aprobada el 29 de diciembre, tras muchas idas y venidas, obviamente tratando de quedar bien con los millonarios que manejan este negocio, ¿no? No quieren molestar a los grandes. Y los agricultores del norte del país se sintieron engañados y se pusieron en medio de la carretera para hacer sentir su voz de protesta. Los vecinos de la zona se han quejado de que la policía ha estado tirando o lanzando gases lacrimógenos cerca de sus viviendas. O sea, el abuso policial continúa. Y el abuso policial continúa porque los gobiernos lo permiten. Ellos solamente hacen caso a las órdenes. Porque algunos han justificado diciendo se quiere revelar la policía. ¿Cómo? Vamos a ir más adelante a algunos tuits de los defensores acérrimos de Sagasti, ¿ya? Vamos a ver estos tuits que son picantes, ¿no? Sagasti, hasta el momento, no demostró ser eficiente a pesar de los pergaminos que ostenta. Estas protestas comenzaron en el sur del país, en Ica, ¿no? Y generó también heridos, ¿no? Hay un lugar en Ica que se llama Barro Chino y hay varios heridos. Según me cuentan, 25 heridos que ocasionó la represión policial. Hay algunos que están graves también. Entonces, podemos darnos cuenta que este gobierno sigue todavía los consignas neoliberales. Vivir bajo más de 25 años de neoliberalismo nos está quebrantando como país. Ojo, ¿ah? Este sistema neoliberal ya está colapsado. Está agonizando. Y prolongar más la vida de este sistema caduco puede ocasionar más conflictos sociales de los que ya hay, ¿no? Esa constitución en el año 93, ese capítulo económico debe ser derogado inmediatamente y convocar una constitución para refundar la república. Sin embargo, los políticos, la gente que vive en los sectores privilegiados A y B, no quieren cambiar ese capítulo económico, no quieren cambiar el sistema porque les beneficia, les da pingües ganancias. Entonces, las protestas van a continuar. Este gobierno de Sagasti es uno más que continúa el neoliberalismo como política económica. O sea, ello explica por qué tenemos corrupción, por qué hay iniquidad, por qué no hay obras importantes, por qué, por ejemplo, la selva no tiene ni siquiera un ferrocarril o una autopista, ¿no? Poblos olvidados, infraestructura pésima, el pésimo panejo de la pandemia, entre otras cosas. Entonces, veamos bien las cosas con una mirada pensante, porque si no, y para que vean que el gobierno de Sagasti no tiene un horizonte, veamos este tweet, esta noticia, sobre en qué están gastando el dinero. ¿No? Yo me pregunto, ¿es prioritario esto? Acá lo voy a mostrar, que es así lo siguiente, ¿no? Dice, eh... Gobierno transferirá al PNUD lo equivalente a 19 plantas de oxígeno para celebrar el centenario. Este monto es de 10,5 millones de dólares para asistencia técnica. A ver, a ver, a ver, ¿realmente necesitamos? ¿Es perentorio? ¿Nos urge celebrar a todo dar el bicentenario? La respuesta es no. Tenemos un déficit grande en Camasuzzi, infraestructura, no hay hospitales, algunos médicos no son bien pagados, no hay implementos de seguridad. Si viene la segunda ola, aunque más se te dice que es rebrote, y realmente no hay nada de qué celebrar. Un país sumido a la corrupción, un país sumido a una especie de guerra de tronos entre los caviares pitucos y los pitucos conservadores por el poder no es motivo de celebración, de alegría, de festejo. En realidad, esto debía quedar como un recuerdo, nada más, como una ceremonia simple. porque no hay nada de qué celebrar si no es. No hay nada. Y casualmente Sagasti escribió unos tweets hablando sobre lo acontecido ayer. Va a hablar con el gobernador regional de la libertad, culpa a la policía porque no hicieron caso a las órdenes de no usar armas, ahora es fácil, se lava las manos, ¿no? Se lava las manos y culpa a la policía. Cuidado, que puede esto generar una rebelión policial, la policía está soportando un montón de abusos, vejaciones por parte de los gobiernos y esto puede ser la gota que rebasa la copa. Cuidado. También va a recurrir al acuerdo nacional, al acuerdo nacional, a ese grupo de políticos petimetres que se venden al mejor postor, o sea, ahí está Fuerza Popular, el APRA, Acción Popular, PPC, Izquierda, etcétera. ¿Va a reunirse con ellos? O sea, esas personas, esos políticos sinvergüenzas van a decidir el futuro de los agricultores explotados? Realmente me pregunto, ¿what? ¿Es realmente útil el acuerdo nacional? ¿No está ya vencido ese acuerdo? O sea, se nota que este gobierno no tiene ideas, para que vean, para que vean, para que vean. Imagínense si este gobierno aquí es transitorio de casi ocho meses, imagínense cómo será un gobierno eventual de Julio Guzmán durante cinco años. imagínense, alucinen, pongan en perspectiva cómo sería este gobierno, un gobierno morado. Ya, con lo que estamos viendo ya es suficiente para decir no a señor Guzmán, ¿no? Ya, si tú te dejas engatusar por sus candidatos apitucados, ya es cosa tuya, ¿no? Pero estamos viendo cuál va a ser el derrotero de este gobierno morado, acuerdo nacional. ¿No? Y también va a reunirse con políticos del Congreso, representantes de empresas, etcétera, para ver qué medidas tomar sobre el rebrote, ¿no? Yo creo lo que debe hacer este gobierno es inmediatamente poner una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores de los agricultores explotados y no a acuerdo nacional. ¿Qué va a ser? ¿Qué carajo va a ser el acuerdo nacional? ¿Ah? Y ojo, los trabajadores provincianos no son tontos. Aquí en Lima, las metrópolis, el centralismo los ningunea, los discrimina. Y el provinciano se ha dado cuenta. Ah, ya, como los sectores A y B y C, mesocráticos, salieron a marchar a favor de Vizcarra y estuvo la prensa ahí, cuando cayó esos chicos pusieron listones negros en las pantallas de TV, los medios de comunicación exigieron que renuncie Merino, renuncie ante los flores alados, hicieron cacerolazos. Ah, ya, ¿y nosotros por qué no salimos a manifestarnos? ¿Nosotros por qué no? ¿Qué? ¿Acaso no somos iguales? ¿No somos? El provinciano ya despertó. Y estaría bien que los provincianos despierten y pongan coto a esta metrópoli colonial, centralista y ineficiente que es Lima. Porque ya es hora, señores. Ya es hora de que provincias se alce y exija su derecho a a a mejores a mejores condiciones de vida. Es hora, señores. Vamos, regresamos con el intermedio publicitario para hablarles, mostrarles estos tweets de los defensores, de los admiradores, de los fans enamorados de Zagasti. Aún no tenemos una cuenta en Patreon, pero si te gusta la información que no es caviar o naranja, tu mejor alternativa es el melómano escritor. Recuerda que a más vistas y suscripciones se abrirá la cuenta de Patreon porque hay algo aquí vivir, así que colabórate. Bueno, señores, aún nos dicen que los Zagasti Lovers en realidad eran Vizcaralovers. han mutado, ¿no? O sea, admiraban a un expresidente acusado de coimero y ahora están en el bando de los morados. Hay un meme por ahí que les voy a mostrar. Entonces, debido a estos acontecimientos trágicos, ayer hubo un hashtag que se hizo tendencia en segundos en Twitter que decía Zagasti asesino y cuestionaba la actitud de las personas que apenas ocurrieron los decesos de estos chicos durante el gobierno de Merino exigieron que este señor renunciara y que sea puesto a disposición de la justicia. Con Zagasti la actitud ha sido distinta e incluso han tratado de justificar a este gobierno con argumentos delirantes que les voy a mostrar en Twitter. Twitter ahora se ha vuelto una especie de isra de libertad porque ahora Facebook te jode por cualquier expresión que tengas, ¿no? los trabajadores de Mark Fockenberg han empezado a censurar opiniones, ¿no? Ya no puede decir por ejemplo chino rata o puede decir por ejemplo desviado, ¿no? Apenas dices eso te sancionan por 30 días. En cambio Twitter puedes encontrar de todo. Twitter es más benévolo con la libertad de expresión así que aprovechen. Twitter es mejor en Facebook en varios aspectos. ¿no? Y con muestra un botón. Entonces vamos a ver a los defensores de Sagasti pero Sagasti ¿ah? Vamos a ver señores vamos a ver vamos con un tweet a ver a ver a ver a ver vamos con un tweet de un tal Rodolfo Francisco dice revisa quienes crearon el HT o sea hashtag Sagasti asesino y como los extremos se tocan le hacen el servicio a los 105 golpistas y sus intereses lo repugna en especial aquellos que usan a los trabajadores del agro víctimas de la represión policial para escribir un sucio juego político la policía solamente sigue órdenes amigo otro tweet de este mismo tipo dice Francisco Sagasti debe responder si para ello la constitución establece la responsabilidad política de Mininter Perú y este deberá solicitar informes a la policía Perú a referencia de Marino de Lama este es un gobierno legítimo no se comprueba una orden indirecta la policía se mueve sola y otro tweet de este tipo es un tweet jocoso que quiero decir con todo esto que no caigamos en el juego de la extrema derecha y la extrema izquierda que no te provoquen aludiendo el racismo y el clasismo todos y cada uno de los muertos son víctimas de la policía Perú y del congreso todos los decesos las víctimas los fenecidos son culpas del congreso y la policía menos agasti jaja menos agasti otro tweet tweet antiguo de la coronel nacional de derechos humanos no 18 de noviembre dice tito bracamonte secretario ejecutivo de la coronel nacional de derechos humanos hemos hemos visto la violencia brutal de la policía contra la ciudadanía vamos a apelar por justicia y buscar sanción para los responsables políticos manel merino y ante los flores araos no y dice otro tweet fuera merino pero aquí dice otro tweet ante los graves hechos hace una hora hoy día ante los graves hechos de violencia policial exigimos una reforma policial ya para que se ponga en el centro la vida en integridad de todos los peruanos y peruanas y así alcanzar un vicentineño con justicia ya no aquí no culpan a sagasti no y así vamos a encontrar mayores tweets de personas que definen a sagasti no por ejemplo esta página llamada memorex que ponen los hechos que a ellos les importa que les conviene no los pistas de preso todo este caos incertidumbre se inició con el Estado venido el lama es su gente debe ser juzgada de inmediato son los grandes responsables allá venido el responsable de lo es merino lama un gobierno por favor dígame joso lis damer otro que desde su burbuja dorada dice todo bien con criticas agasti pero este gobierno no es comparable con el de merino sean serios no es comparable pero si ambos gobiernos nacieron de neoliberalismo algunos gobiernos utilizaron la policía no es lo mismo no es lo mismo dice vamos con otro tipo por ahí está interesante esto aquí hay un tweet bastante centrado que si dice donde está francisco zagastri que no dice ni pío por los muertos de las protestas del norte y el ministro del interior eliche ya presentó su renuncia claro mínimo que este señor eliche debe renunciar luego de ver si viste ese video que estaba fumando sin mascarilla no aquí vamos a encontrar más tweets más tweets más tweets por acá interesante señores interesante todo lo que uno puede encontrar en las redes sociales en twitter sobre todo denme un segundo señores y acá otro repite lo mismo tal Gabriel de la edad dice en el sagaste asesinos han unido extremistas tanto de derecha como de izquierda está bien que critiquen a sagasti pero buscar su renuncia ya es odiar al perú ah ya sagasti encarna al perú pedir osar su renuncia es odiar al perú ojalá que ninguno de estos dos mandos llegue al poder no y este tipo escribió un tweet hace 15 noviembre diciendo mi papá de 75 años es como si hubiéramos rotación de época de fuy madre todas las historias se parecen entre sí venía un asesino fuera de marino venía un dictador ah ya otro tweet hay un tipo que se llama Sasa de Huacatay que es defensor de Vizcarra bueno ahora ahora de venir un sagasti lover dice fascismo sagasti no se le ocurre que la policía de Perú está trabajando desde dentro y en pared con el congreso para avarsar su vacancia cree que ahora los 5 fallecidos son casualidad cree que están tranquilos con que se les investigue ha sido más claro ah ya la policía misma se mueve solita la policía es una institución autónoma no sabía no se ve que la policía se movía por entropía no la policía es un organismo que se mueve sin necesidad de las órdenes de arriba increíble que que tal afán de justificar a este presidente ah Mónica Delta no ha dicho nada al respecto pero hay un tweet que decía que gobierno de Perú era insostenible ¿no? sagasti asesino muy bien a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que encontramos más así 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 encontramos más tweets esta persona que define a sagasti de una manera eh vergonzosa desvergonzada ¿no? ya están llegando a niveles eh patéticos realmente ¿no? eh ya de federa sagasti claro son los sectores privilegiados de Lima todo lo ven desde su depa de lujo su penthouse o su caserón de ahí todo lo ven por eso siempre están vendidos al mejor postor y luego nos dan lecciones de moralidad ¿no? por sus tweets los conoceréis dice el dicho y vamos a ver vamos a ver este tweet que es del del blog oficial del melómeno escritor ¿ah? también acá también nos sumamos al al hashtag y dice lo siguiente vamos a ver me gustaría escuchar a los sectores pitucos caviares que marchaban a favor de vizcarra también exigen la renuncia de sagaste asesino ¿arán cacerolazos? no creo ellos no tienen provincias triple rasero es cierto pues señores extraño que los mismos que salieron a marchar a favor de vizcarra decían que toda la policía perú es asesina no digan nada del abuso cometido por el sector sagaste asesino claro como es pituco como ellos se quedan mudos no tienen provincias eso es cierto señores ¿no? hay un como digo hay hipocresía hay bastante hipocresía en nuestros sectores vamos con un tweet que me pareció interesante para para que va a ser la cereza del pastel ¿ok? vamos a que cargue este este celular antiguo el celular es antiguazo se cuelga señores se cuelga señores este celular se cuelga terriblemente vamos a buscarlo ya usted ya sabe muy bien por quién no votar ¿no? eh periodista Eloy Marchand ¿no? que tuvo un papel medio dubitativo ¿no? dice golpista merino pero en el fondo cosas van a tener que Vizcarra se debe quedar dice el presidente Francisco Sagasti es el rey del bla 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 hasta en sus tweets estamos ante un gobierno donde mandan la decisión los anuncios vacíos y las mil y un reuniones que nunca llegan a nada es un tweet excelente ¿ah? eh hay un señor llamado Edison Tito Peralta que ha presentado la denuncia contra Francisco Sagasti el estado peruano muy bien espero que prospere a todo ello ¿ha hablado al respecto Human Rights Watch? una ONG cuestionada porque no dice nada lo que hacen los judíos en Palestina ¿ha dicho algo? ¿el representante en el Perú ha dicho algo? shhh me imagino ¿no? me imagino y aquí vamos a leer un tweet que le voy a decir que me pareció interesante vamos a buscar tweet de Sandra Rodríguez se han llenado la boca todo noviembre hablando de democracia la protesta y sus héroes para pasarla a tildar de extremistas y vándalos a quienes ahora están en la calle exigiendo condiciones para vivir con dignidad no querían el retorno a la democracia sino al estatus quo chupense esa sectores A, B y C caviares chupense esa y el partido morado sus huestes Belaún de olivares moscosos están en silencio ahora su cocina es echar la culpa a la policía ¿no? ya saben por qué no votar señores ya si ustedes votan por ellos problema suyo en otras palabras jólanse si votan por los morados bueno señores este aquí acaba este video sinceramente quisiera agradecer a todas las personas que han visto estos videos pero son pocos esperamos que sean muchos espero de todo corazón que en 2021 haya más suscriptores que seamos una alternativa real frente a encerronas o diarios y la información que proporcionamos la opinión sea de tu completo agrado porque acá tratamos de ser imparciales objetivos veraces no somos de un bando o de otro acá vamos siempre al medio somos eclécticos es lo mejor practicar eso yo sé que es difícil espero que en 2021 a todos les vaya bien que tengamos vacunas aunque lo dudo que bueno que muchos se recuperen mentalmente luego de estar encerrados tras el estrés la ansiedad todo lo que conlleva espero también que este 2021 nos vaya bien al canal y también te vaya bien a ti a ti a ti porque no necesariamente un nuevo año es una vida ¿no? pero tómoslo así como una especie de punto de inicio ¿no? entonces señores gracias y no se olvide suscribirse al canal en el menor nombre de un escritor estamos también en twitter blog m arroba blog m oficial muchas gracias y hasta el próximo año chau chau chau